¿Qué onda, borrego? ¿Qué onda, borrego? ¿Qué traigo? Bueno, mis amigos, pues ya vamos aquí. Ya agarramos el 10 para Indio. Claro que este va a llegar hasta allá, hasta donde vamos nuestro destino. Va a bajar, ah... La mínima es como 35 grados. ¿Sí? A las 6 de la mañana. Ah, está bien. Lo mismo, la industria está muy mala. Hace como un año, creo que el CEO de C.O. Robinson quitió. Y las personas que dejaron, pues... No fue tan adecuada que deberían de. Pero gracias a Dios. Ya vamos sobreviviendo. Yo a ellos les muevo las cargas. Bueno, no es un secreto para nadie, pero para ellos les muevo las cargas. Entonces, en nombre de Dios, que se componga todo, porque va a estar crítico al asunto. Miren, aquí hay rato cuando vine, que estaban reparando la carretera. Por eso me pensaba venir por aquí, pero si me hubiera venido por aquí, iba a tardar más. Y aparte que no hay entrada para el lado izquierdo ahí. Entonces, lo bueno que sí pensé, que cuando salí a Truckstab, pues me di vuelta en nuevo. Yo voy a dejar este videíto, a ver en qué queda mañana. Mañana, si Dios quiera, arranco temprano. Y me llegué a poner combustible ahorita, pero a lo mejor dicho en la madrugada, que me levante. Yo voy a Truckstab y le pongo una pellecita nomás, unos 300 para llegar a... Para llegar a este, ¿cómo se llama? A Arizona. Buenos días, mis amigos. Ya amaneció, ya amaneció. Ya son las 6 de la mañana. Bueno, van a estar las 6 de la mañana. Nos levantamos a las 5. Yo iba a madrugarle, pero pues no tengo prisa, es ahogadito. Tengo que traer hasta el martes. Y luego esperan una pronóstica, un pronóstico de hielo en Texas. Entonces, lo producen mañana y el domingo. Entonces, se recorrió. Bueno, eso dicen ellos, pero primero Dios, con la que no pasa nada malo, ¿verdad? Vamos a poner combustible. Traemos poquito, traemos como un cuarto. Vamos a echar unos 300 pesos para llegar hasta Arizona. Vamos a poner aquí en la gasolina que todo el tiempo pongo la Chevron. Vamos a ver qué show. Y nos vamos a arrancar ahorita para cruzar la Green Vine. A esto es donde llegamos. A las 12 horas de manejo. A ver si llegamos por lo menos a Gillamere o Phoenix. Para dormir ahí. Mañana la verdad, la otra caminadita más. Primero Dios. Ahí llegamos, hacemos el poner combustible. ¿Qué onda, borrego? ¿Qué onda, borrego? ¿Qué onda, borrego? Al número 19, vamos a ponerle gas. Le estamos poniendo diésel. Yo puse 300 dólares nomás para llegar a Arizona. A ver cuánto se va, cuánto está. 4.51. A ver, cuánto se mama. Está frío. ¿Aquí ahorita en Estados Unidos? A ver, ¿cuánto estamos? A ver, estamos a... 30 grados. Punto de congelación ya. 32 grados ya. Abajo de 32. Punto de congelación. Se siente frío, pero no tanto. No se siente tanto, entonces... unos 50 galonas ya creo. 55 galonas lo que van a ser. 26, 60 galonas. Hoy ya paró. Fueron... 65 galones. Paró antes de los 300. Porque no me lo estoy echando en un tanque. Está frío, señores. Ahorita me levanté, me eché un baño y mi señora se enojó porque... se me había bañado tan temprano, pero... hoy tiene unos frescos, frescos. Y... el malo para las cuentas fueron 66 galones. Bueno, tal que llego hasta... Vamos a ver. Ahorita tenemos tanteos. Pues ya pusimos 300 galones. Vamos a registrar el de Lifta. Mucha gente se va a hacer bien complicado. Ay, el Lifta, ¿y qué voy a hacer? Con este aparatito, miren. Lo pones aquí así. Te vas aquí en los puntitos. Todo ha sido dice Lifta. Y le pones que estás en la bomba. El precio del galón fueron... 4.51. 4.51. Y echamos... Y echamos... Bueno... 66 galones. 66 galones. Le dejamos taxis porque estamos en California. Next. Aquí dice dónde estamos. En qué lugar estamos. Nos pusimos este de aquí en el primero. El leque. Y cerramos. Y ya guardamos toda la información. Solito. Bueno, vámonos. Vamos a guardar aquí esto. Bueno. Vamos a apagar esto porque... Ahí güey. Vamos a arrancarnos. La nubesía de Dios. Que nos cuiden en el camino. Y allá nos llevamos a entrar donde nos paramos. Bueno, mis amigos. Pues ya vamos aquí. Y agarramos el 10 para Indio. Claro que este va a llegar hasta allá. Hasta donde vamos nuestro destino. Pero ya el borrego ya se levantó hace rato. Tiene como media hora quedando vueltas y vueltas ahí en el sillón. Quiere que le haga la ventana. Pues ya se anda zurrando. Este animalito pues también tiene su modo de hacer. Ahorita nos vamos a parar en el área de descanso que está aquí subiendo la subidita. Hay una subidita aquí por el 10. Empezando aquí como a unas cuantas millas. Vamos a... A parar ahí para que... Haga sus necesidades el... El borrego. Y yo también porque yo también me mando orinando. Bueno, mis amigos. Aquí estoy en el TJ. El TJ. Vamos a agarrar la noche. Voy a ir a calentar. A calentar la comidita. Miren, ahí está. Voy a hacer la comida para adelante porque... Nada más tengo media hora para la noche. Pero no quiero... Estorbar aquí. Bueno. Voy a... Hasta que se quites adelante. O sea, si pasan 10 minutos, pues no le hace. Bueno, amigos. Ya pasaron. ¿Qué serán? Unas 4 o 5 horas. No. De cuando hice el video así de la comida. Unas 3 horas. Que paramos ahí en Coachella. O no sé cómo se llama ahí ese truck stop. Ya paramos aquí. También puse combustible. Fueron 136 galones. Ya lo registré en Lifta. Ya le puse a salvar. Y... ¿Dónde estoy? En Arizona. No sé cómo se llamará. Aquí es este... No sé cómo se llama exactamente. Pero... Pero sé que estoy en Arizona. Un pride que está aquí. Vamos a darle... Ahí está el borrego. Miren. Acá cuando quedan a la ventana. Porque me gusta ir arrancando cuando pongo la ventana. Y vamos a darle tiempo. Porque... Porque los camiones... Vienen saliendo. Y se meten. Y se meten. Y no respetan. Están como Gabino Barrera. No tienen tantos razones. Miren. Este es otro que va para acá. Si me hayan metido. Nos traigan una motorona. ¿Verdad, borrego? ¿Verdad que sí, borrego? El borreguín. Ahorita vamos a parar allá, borrego. Yo derroché. No vistes. Yo también le di un poquito de comida. Más bueno darle comida de uno. Pero ya le di una poquita comidita. Vamos a arrancar, señores. Ahorita miramos a ver qué show. La gente que... Mucha gente de camioneros. Algunos miran mis vlogs. Mis videos. Como dijo los de la marraniza. Mis marranavideos. Tengo una cita importante por teléfono. Ahora que regresé de México. Me sentía malón. Fue el doctor. Me hicieron análisis de todo. No por sobrepeso. Bueno. Sí me sentía cansado. Y eso. Lo siento. Pero... Es más cuando llegué. Mi mamá me asustó. Me dijo que si me habían inflado. Pero no. Me pesé. Ese día de llegar a la casa. Y me traumó mi jefa. Y mi jefe. Me pesé. Y estaba al mismo paso. Pero... Vamos a... Vamos a ver. Este es el jueves. El 17. Me van a dar por teléfono. Para darme la noticia. De ver. Como están mis niveles. De todas maneras. Ya les voy a empezar a bajar. A todo lo que son pinches chucherías. A mí me chinga bien cacho eso. A que están muy buenas. Pero... Vayan a ver qué pasa. Bueno mis amigos. Ya llegamos aquí. Estamos en... ¿Cómo se llama aquí? A ver déjame verlo porque estoy medio wey. Ya agarramos el wey wey 10. Veníamos por el 8. Estamos en... Tiene que ver con el clima. En el hoy. El hoyito Arizona. Estamos a 40 grados. A ver a cuánto va a bajar esta cosa. A ver. Va a bajar a... La mínima es como 35 grados. ¿Sí? A las 6 de la mañana. Ah, está bien. Vamos a dormir cobijaditos a gusto. Allá anda el borrego, miren. Anda caminando como loco. No, no se mira. Pero ahí anda el wey. ¿Ya da borrego? Yo te voy a bajar a caminar. Tito con él. No, no se mira. No, no. Yo te voy a bajar a caminar. No, no.